Activa Tengo una rayada colocada en mi mirada No veo cosas buenas, veo cosas malas Tengo una rayada colocada en mi mirada La felicidad es cama y aquí no pasa nada Tengo una rayada colocada en mi mirada No veo cosas buenas, no, solo cosas malas Tengo una rayada colocada en mi mirada La felicidad es cama y aquí no pasa nada Tengo muros en mi mente como los sumo en Berlín Y un día que se caiga, llegará mi fin La existo como puedo entre mentes que no entienden Su vocación, la droga de ella, ellos se venden Estas hortalizas, sí, solo son tapaderas Desespero como un perro cuando el amor no llega Yo desespero por un cambio de conciencia De magnitud del mundo entero Tengo problemas, me los trago como un kebab Tengo trigo limpio, aunque eso no lo espera Aunque me la pierda, voy de afuera Y me consta la rabosa en la mirada Filósofo de pagodillas Pilla, violeta mi mensaje Es un chiste de mal gusto Pero que algún día pase Pero parece imposible No importa más el chiste Y el niño con la conciencia Limpia, firme, vive y dime Al escuchar mi rap Tengo lo real y me gusta parecer Una mierda que me pise A ver si lo de suerte Pero seguro que algún día Les daré fuerte Mente a mi mente como es evidente Un laberinto sin salida Donde perderse es frecuente Un lugar de mala muerte Ahora estoy ausente Escribo por inencia Para volver a ver mi amigo Gozo en el video Ni idea es más que fea Donde esta alegría Cuando valencia escasea Ojalá fuera ignorante En gran parte me preocuparía Solo por enamorarme Pero aunque fijarme Si se miran al espejo Y pierdo el nido enlace La sociedad es humillante No hables placas Es que conocimiento Es un arma de valor incalculable Intento ser amable Pero cuesta demasiado No puedo pasarme la vida Enfadado Más tanto ayuda de los palos Que ayuda de los recibidos Es falta hasta cambio Yo no voy de sabio Pero pienso lo que digo Que es más que muchos Que solo miran a su obligo Aprieto mi tuerca Para seguir un puerto Me he quitado la venda Y creo que me muero Creo que me muero Y tengo una rayada Colocada en mi mirada No veo cosas buenas No, solo cosas malas Tengo una rayada Colocada en mi mirada A la fría de entrada Y aquí no pasa nada Tengo una rayada Colocada en mi mirada No veo cosas buenas No, solo cosas malas Tengo una rayada Colocada en mi mirada A la fría de entrada Y aquí no pasa nada No pasa nada, no No pasa nada No pasa nada ¡Y ruido carabéu! Y necesito agua ¡Gracias!